Tenemos las noticias, importantísimo. Pues vamos con ella. Ayer fue el Benidorm Fest, el segundo día, y Rigoberta Bandini lo petó en la segunda semifinal con Ay Mamá. Ay Mamá, lo reventó. Ahí la tenemos, la verdad es que está muy guay la canción y mola. Me hace gracia porque está ahí Esteban, Esteban Venga Monjas, que es colega, y es gracioso verla ahí bailando. Es que es como que a portacomedia haga lo que haga. Es como que está serio, pero tú lo ves y te ríes. Y oye, muy buen tema. A mí me parece que tiene muchas posibilidades de ganar. Y luego también se clasificaron Raiden, Shane y Gonzalo Hermida. Y el sábado los cuatro compiten con Chanel, con Shanshungan Shungueiras. Tanshungueiras, Tanshungueiras, Tanshungueiras. Ayer lo dije mal, es Tanshungueiras. Tanshungueiras. Blanca Paloma y Barry Brava. Y entre estos ocho se va a elegir al ganador. ¿Cómo crees que se siente Gonzalo Hermida? Solo a nivel de nombre. Entre Raiden, Shane, Tanshungueiras, Blanca Paloma, Rigoberta Bandini y Barry Brava. Gonzalito, dale una vuelta al nombre artístico. Creo que ahí ya ha perdido el pobre. Ahí ya va mal, Gonzalo Hermida. Es como... Yo qué sé, déjalo en, yo qué sé, se me ocurre con... Gon. Gongs. Gon. Gon, yo qué sé, no sé. Luego leí una cosa que me hizo gracia porque como estaban enfadados los fans con el jurado, pues que cuando presentaron al jurado los fans le dieron la espalda. Y es como que me gustó porque es como de ultras educados. Sí. ¿No? Como de aquí no se os va a llamar, no se os va a tirar nada, ¿no? El jurado, hijo de... No, no. Simplemente como... Jurado, ya te vale. Jurado, ya te vale. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. El eurofan es educado. El eurofan es educado. Y eso le... Como protesta silenciosa. Eso me gusta, eso me gusta. Y cómo reaccionaron los... Le hicieron un tú sí que vales, pero... Claro. Pero a la inversa. Claro. Tú sí que vales a la inversa, sí, sí. Que... Es curioso que para votar a esto de Eurovisión hay que llamar a un 906 o mandar un SMS... Hay unos señores en una centralita, ¿no? Hay una centralita. ¿Quién vota? Pues a Rigoberta. Ah, pues lo apunto aquí en la libreta. Y luego lo sumamos todo. Lo sumamos. Hay palitos en un joli. Podrían haber hecho una app, al menos, yo que sé. Sí, una app o simplemente una encuesta de Instagram y que le des ahí a... La verdad es que sí, muy moderno nos suena. ¿Qué más ha pasado? Pues ha pasado que puede, puede que se termine lo de meterse palitos por la nariz para ver si tienes COVID o no. Porque ha inventado un cacharro que soplas por una boquilla rollo test de alcoholemia y te dice si tienes COVID en dos minutos. O sea, que con el aliento ya se podía saber. Sí. Y después de habernos hecho 700 metidas de palito en la nariz, ahora te llega alguien y dice, oye, que se podía soplando. Es como, vete a la mierda. O sea, pero bueno, o sea, es un camino lento, pero por lo menos... Pero, hombre, no sé. Hubo momentos que se habló de PCR anal. O sea, que la evolución... Qué poco, o sea, qué dos semanas de chistes dio la PCR anal, que aquí en cada día en las news se hablaba de la PCR anal y no conozco a nadie que se haya hecho PCR anal. O sea, era una noticia que era como... En realidad esto sabemos que no se va a hacer, pero bueno. Bueno, da para cuatro chistes. Pues sí, no sé, para mí esto ya no me vale lo de soplar ya, no, Robert. Que me he hecho 700 PCRs. Pero bueno, te quedan unas pocas por hacer. Pues ya no, ya no. Porque sabes que... Ahora no. Ahora no, no. Llega tarde. Tú ya palito. Yo ya palito. Tú ya palito. Yo ya me he enganchado al palito. Y otra notición importante, ¿vale? Esto... Esto no se sabía, ¿eh? Ahora sí que vamos a... La mitad de los jóvenes que hacen botellón buscan emborracharse. Toma ya. ¿En serio? Fíjate. O sea, esto es verdad. Qué gentuza, tío. Pues sí, sí, buscan emborracharse. No lo hacen por ver a sus amigos el botellón. Ni por... Que les dé el aire. Ni por conocer parques de... No, no, a ver, para ver qué. Nos damos un paseo por... No, no. Por este parque... Que resulta... Claro. ...bebiendo un litro de ginebra. No. No, no, pues resulta que están en pleno enero a menos dos grados de pie en un parque llevando bolsas y cogiendo hielos con la mano porque se quieren emborrachar. No es por gusto. No, 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 no. No es por gusto. Se quieren emborrachar. Es un capricho excéntrico. Nadie lo diría. Y he buscado por qué iban la otra mitad, porque... Y, ¿no? Y claro, pero que es... O sea, la otra razón no es incompatible con emborracharse. Y se dice, la otra mitad van por ahorrar y por estar con los colegas. Ya, pero es que es un pack. Claro. O sea que solo por ahorrar te quedas en casa. Es imposible... Es por emborracharte y ahorrar. Es imposible aguantar un botellón sin emborracharse. No, no. Yo he mamado mucho botellón. O sea, cuando llegabas ahí dos horas tarde y ya está. Bueno, en un botellón o donde estén tus colegas. Cuando llegas a un sitio donde la gente ya te lleva a ventaja, hasta que le pillas el ritmo, pasas la peor hora de tu vida. La peor hora de tu vida. Es como estar con otra especie de gente. Yo lo pasaba muy mal, ¿eh? Yo lo pasaba muy mal en los botellones, tío. Y se sufría. Lo has pasado mal. O sea, se pasaba mal para pasarlo bien. Era como un... No sé. Era como una penitencia que había que pagar. Pero lo pasaba mal. Es que tú... Tú nacías botellón allí en... Yo hice botellón, pero... Tú es que tenías pisos, ¿no? Pero burgués. Tú es que tú has sido muy pijo siempre, Robert. En casa, yo sí, es verdad que... En Galicia tenéis mucha pasta, en general. Tú has sido muy pijete. Yo no, tío. Yo parque. Cuando estudiaba en Coruña, que vivía ahí en el centro, en un piso compartido. Y a mí lo que me pasaba es que un jueves, que a lo mejor yo no iba a salir, a las 12 de la noche me picaban a la puerta, como compañeros de la facultad, que decían, déjanos subir a beber a tu casa, porque, claro, es que el frío es jodido, pero la lluvia más, para hacer botellón en la calle. Y entonces pues se me metían en casa a beber y pues ya decía, pues no me voy a quedar mirando. Yo me acuerdo, tío, hacer botellones ahí en el parque de Moncloa. Y en aquella época había un ambiente bastante chungo. De hecho, había skinheads. O sea, yo iba acojonado. Yo iba acojonado y hasta que no iba ciego pasaba miedo todo el rato. Y recuerdo como estar ahí haciendo botellón con amigos y tal. Y esta gente, que era como que le daba igual todo y no se enteraba de nada. Y yo estaba viendo de ahí, digo, ahí hay un grupo de skinheads, nos van a matar. Y a lo mejor un amigo le digo, falta hielo, le voy a pedir a esos, chavales. Y era como plan, cállate, nos van a matar. Podemos beber sin hielo, estamos a dos gramos. Estamos rodeados de gente muy chunga. Por favor. Sí, era jodido. Pues hasta aquí la noticia. Yo creo que, Robert, la última no vale la pena. Con este trauma de tu adolescencia. Es mejor dejar al user. Hacemos una pausita para que te recuperes. Nos hemos abierto al user. Nos hemos abierto. Y para que contar más cosas, tío. Seguro bonito. Pero de aquí para arriba, ¿eh? De aquí para arriba. De aquí para arriba. Users, hashtag, hashtag, hashtag de hoy. You cayó la noche. Almohadilla, you cayó la noche. Almohadilla. Almohadilla. Y ahora sí, empezamos. You. 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 Gracias por ver el video